Con estas palabras digo adiós, no me volverás a ver, creo que esto es lo mejor, yo entiendo todo lo que te dijiste ayer, pero no mi corazón, en una cierta explicación, yo entiendo. Esta noche algo se rompió, no se puede reparar, culpame y yo a ti, pero estaba escrito así, y si no estás lo culpable, el destino es el autor, fue quien me traicionó. Que triste final, pudo haber sido mejor, triste terminar puñándonos una vez más, oh, 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 triste recordar y tener que olvidar, triste verte y no poderte abrazar, oh, 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 oh. Que triste estar, te hiciste una pues más. Esa noche algo se movió No se puede reparar, culpame y yo a mí Pero estaba escrito así Y si me estás un culpable El destino es el autor Después que me traiciono Quisiste terminar Tu objetivo mejor Quisiste terminar Juntos una vez más Oh, oh, oh Quisiste recordar Ellos hacen llamar BBS Paranoicos Son de Chile, una de las bandas fundacionales Del punk rock en Chile Ha compartido escenario con bandas como Green Day, Bad Religion Melancholy, Misfits Circle Jerks, Ted Kennedy Y muchos, muchos más Tienen un Facebook, facebook.com BBS Paranoicos Esta se llamó Irreparable Y voy a poner sanatorio, ellos tocan el viernes 3 de mayo En el Evolution Stage A las 3 de la tarde con 40 minutos Y vamos a poner Esta que se llama sanatorio Y pues este es el especial por parte de Metal Correcivo El especial Número 1 De los que vamos a tener En esta semana Domination del 28 de abril Al 2 de mayo Por Metal Correcivo Recimí la mala nueva Justo al amanecer Sentir frío de la muerte Recorrer toda mi piel Corre el agua por aquí Rompe el hielo la luz Mismo sol Maldito sol Maldito sol Maldito sol Maldito sol Esta vez Tal vez Y escafé Corrí Rompí la puerta Prendí fuego Y escafé Me escondí Corrí Marqué del cerro Prendí fuego Y escafé No me quedo aquí No recuerdo bien Porque terminé así Todo fue un engaño Y te creí Me bajé De un tren No supe más de mí No me importa Regresar Me pone mal Ni siquiera sé A dónde estarás Me bajé De un tren No supe más de ti No me quedo aquí Escuché los gritos Lejos Mientras de mí Otra vez Las mismas caras Mientras de mí Recorrí las calles Sucias Ciudad de puertas Abiertas No me quedo aquí No me quedo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! BBS Paranoicos son de Chile y se presentan el día viernes 3 de mayo en el Evolution Stage a las 3 de la tarde con 40 minutos no te lo puedes perder y ahora vamos con una banda que la verdad bueno, con un proyecto que la verdad me llamó mucho la atención, Country de un cantante mejor dicho, de un músico solista amigo de Devil así es como se llama el grupo y pues ahorita regresamos con información ¡Suscríbete al canal! 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 But the blood in the water Is the blood of my brother We both learned it didn't mean a thing In the end, one was thicker than the other And I tried having faith But all rot like a dove As I've always been scared of loving someone Just a little bit more than I love Losing is fine Everything is fine Así de excelente suena este proyecto que se llama Amigo de Devil El integrante original, el integrante que realiza este proyecto se llama Danny Quiranos El es tejano, Estados Unidos, en Texas Voy a platicarles nada más así Por encima mi amigo de Devil ha desafiado las expectativas de la gente tradicional Los puristas de la música country y los fanáticos del rock y metal extremo Con su movida, aunque extrañamente romántica Se enfrenta a la gente que ha acumulado un dedicado y culto Base de fans Porque la verdad sí está bastante interesante Vamos a escuchar esta Que se llama Perfect Wife ¡Gracias! 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 A pesar de estar armado solamente con su voz y una guitarra acústica banjo, el show en vivo está lejos de lo que la gente espera en un espectáculo folclórico. Cargadas de canciones, una confiada dosis de humor para hacer que los temas sombrios sean accesibles para los fanáticos de todos los géneros. Las canciones permanecen profundamente arraigadas en la tradición de contar historias que parece estar alejándose de la condición humana. Bueno, pues puedes escuchar Amigo de Devil el sábado 4 de mayo en el Evolution Stage a las 2 de la tarde con 50 minutos. Y las dos canciones que pusimos fue Cocaine and Apple y Perfect White. Esto es la semana Domination. ¡Gracias! 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 muchas, muchas bandas más, este próximo Domination 3 y 4 de mayo, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, esto es 30 minutos de recomendaciones, mañana van a ser 3 bandas, 3 bandas de recomendaciones, así que, pues no se pierdan el de mañanita. Nos vemos, bye.